Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo modificar el nombre del dispositivo en Oppo Reno 12 Pro. Al principio pasamos a los ajustes y luego de la lista nos va a interesar aquí la pestaña información del dispositivo y podemos ver que es la podemos encontrar dentro de la última sección. Bueno, luego pulsamos aquí nombre del dispositivo y desde aquí podemos cambiarlo como queríamos. Podemos ver aquí que al máximo, el máximo de los caracteres es 30 y 2. Luego pulsamos guardar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.